Bueno, como bien sabés, Lili, que siempre venimos hablando, nosotros estuvimos trabajando durante mucho tiempo para lograr una mejor elección en la provincia de Formosa. Gracias a Dios la gente nos acompañó, nos dio un respaldo mayor al de años anteriores. Así que estamos muy contentos. Hoy vamos a ser seis los diputados que asumimos a nivel provincial. Uno más para nosotros representa un paso. Por supuesto que eso nos da la iniciativa para seguir trabajando, que la gente realmente está buscando una posición y, bueno, tenemos que seguir conformando este frente opositor bien amalgamado para que la gente vea a nosotros la capacidad y las aspiraciones a hacer gobierno en el 2023 como es lo que nosotros venimos insistiendo, que es lo que queremos para una provincia distinta, con mayores oportunidades y, bueno, como siempre decimos, con mayor trabajo para nuestros jóvenes y un mejor sistema de salud y educación. ¿Van crecer en la provincia? Este año va a crecer el bloque. Creo que no vamos a encontrar distintos bloques dentro, pero un interbloque, que va a ser interbloque de Juntos por Formosa Libre, donde va a estar representado tanto el peronismo disidente, el pro, perdón, y los radicales. Pero bueno, trabajar en conjunto con un objetivo que es básicamente derogar la ley de lema, la relación indefinida y los mejores proyectos para la provincia y para nuestra gente, que es la que pide un cambio.